Una, una para cualquiera Cero, cero, cero No quieren bailar Cero Quiero un largo de caigo No Vamos, Caio, vamos, Caio Eso, ahí está la bailadora VAY, VAY, VAY ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son tres. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo en la libra de chanate! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!